Ola de Océano 28. Efectivamente, Italia va a producir la primera ola, sí. ¿Dónde? Pues en el mar. ¿Dónde va a ser? Es tan complicado pensar en que en tierra no puede haber olas de piedras igual, de políticos igual, de imprimir dinero igual, PM. Pero, en realidad, las olas se pueden hacer en la mar, donde tenemos un metro, un puesto de trabajo perpetuo, 300 metros de ola, 300 puestos de trabajo perpetuos, una ola, izquierda, derecha. Podríamos, en la costa de España, tener mil kilómetros, con lo cual, a 300 metros la ola, multipliquen ustedes los puestos de trabajo perpetuos, toda la gente estaría en forma, sería feliz, y podríamos tener una economía ecológica. Así es, como también en Filipinas, por ejemplo, se podría tener otros países que están empezando a desarrollar. Este modelo, Perú, por ejemplo, El Salvador, son los primeros. Muchísimas gracias, puesto que esto genera que el país pueda desarrollarse. Bali ya se ha desarrollado, Indonesia se está desarrollando. Imaginemos, todas las costas que tenemos en el oeste de África, este de América, o este de América, un metro, recuerden, un puesto de trabajo perpetuo. Gracias, saludos, adiós, y espero que más países se sumen a este plan, porque, en realidad, no tiene sentido hacer olas en tierra, o si tiene sentido, ninguno. Gracias, adiós. Gracias, adiós.